Le voy a explicar por qué mis Twitter estoy peleando con él ¿Tui y Rod solo son compas? Sí gente, solo somos amigos Pero no sé si estamos bien, no sé si estamos mal, no sé si nos... No, llegamos a nada Hola, hola babies, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Segundo videíto del día y en esta ocasión les traigo el en vivo que realizó I Am Fair ayer por la noche En el cual habló sobre su situación con Augusto Jiménez Y todo lo que había sucedido mediante los tweets que habían publicado ayer por la tarde Y cómo está su relación actual con Rod Contreras Al final, como siempre, voy a estar dejando los saluditos que me pidieron en el video que subí hace algunas horas Antes que tenía que ser vivo Porque me graba Bueno ya, ya estoy lista Eso es como un maquillaje básico Que hago O sea, cuando me quiero maquillar mucho me hago más cosas Pero ahorita como que me da flojera ¿Cuál es tu color favorito de cabello? Me he usado mucho el ruido, pero me da paja cuidármelo Porque tengo que estar me echando champú azul Que no se me corte con champú especiales Y el meo huevo Aparte se me estaba cayendo o cortando Ay no En cambio como que con el café me siento bien Bien Diva ¿Qué pasó con Augusto? Ay gente Ni yo sé Ni yo sé Qué pasa Realmente Ni siquiera yo Sé qué pasa Realmente Cuando llegue a saber Qué pasa Les voy a decir Pero realmente No sé No entendí nada de Estuve conversando con él Y no entendí O sea como que mi mente no procesó Muchas cosas Entonces como que Tal vez más adelante Arregle las cosas Con él No sé En realidad Realmente ¿Qué pasa? Pero por ahorita Pues No sé No sé I don't know I don't know Mi vida Pero Ya O sea O sea Les voy a explicar Por qué Mis Twitter Estoy peleando Con él Entonces como que Pensé con la mente Caliente Se podría decir Y Twitter Como cosas Pero Estuve hablando con él A ver Ahorita Como hace No sé cuántas horas En persona Y no No entendí nada Nada de lo que me dijo Pero no sé Si estamos bien No sé si estamos mal No sé Si No No Llegamos A nada Con la conversación Creo Pero Pero bueno Tal vez más adelante Soluciones Las cosas con él No No sé Pero bueno Dios sabrá Ah Y yo sacándome las cejas Hermano cuando Les iba a decir algo Crazy Pero después No sé Tócate los labios Si quieres eso Ya lo ensucié Sabes inglés Un poco Ya estoy aprendiendo Bastante Saben que amo Sacarme las cejas Qué edad tienes Tengo 17 17 17 17 Hermano ahora Cuando me preguntan Yo digo 17 Y tú Abuelo Hermano que yo no sé por qué Hermano toda mi amistad Todas son Todas son De 18 Para Entonces como que Cuando me dicen Qué edad tienes Yo 17 Y tú Abuelo Es broma Es broma Pero si quieres No es broma Cuando regresas A la Ay ya quiero regresar Como que O sea quiero estar En los últimos días Que voy a Los últimos días Que voy a estar aquí En México Disfrutarlo Quiero ver si voy a Cancún Antes de que me vaya A allá Y ya Pues Pasarla bien Que son como los últimos días Que voy a estar en México Después Tengo un proyecto Allá Solo quería ver Venir a ver A mis Friends Pasarla bien Un rato Bien ¿Con qué te cuidas La piel? La piel Me la La piel Bueno La cara Me la he dado Como tres veces al día Y Bueno Dejé mi Mi jabón Allá En Ah no Creo que lo tengo aquí Estoy probando Bueno Bueno Esto no es promoción Como dato Este es el que uso Para el cuerpo Que me lo compré De nuevo Porque el otro Lo dejé allá En Estados Unidos Me lo volví a comprar Acá Para tener uno De México Y este Que es un exfoliante Que huele Hermano Huele demasiado bien Se lo juro Que es el mejor exfoliante El mejor Que Que voy a probar Que he probado en mi vida O sea Me he comprado Harto exfoliante Me he comprado Uno de Victoria Que era de Coco Uno de otra marca Que era como De cacao Pero este es el más maravilloso Porque te deja como brillitos En la piel Y como que hueles rico Todo el día Como que Te hueles Y es como Que arruinante Y eso Con mi cuerpo Estoy roto Solo son compas Sí gente Solo somos amigos Solo somos friends Y yo ya lo he dicho Una en mil veces Siempre se los digo Que él y yo Solo somos amigos La pasamos muy 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 bien Como Con mi vida ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Y tú? César Pantoja Hola How are you? Yo hablando en inglés Hermano Vieran Vieran Como allá en Estados Unidos Yo trato de hablar con gente Hermano Voy a una fiesta Y estoy así Hi How are you? Hi I know Speaking in English I'm sorry But I want to learn But I want to learn And if you me preguntan Pero habla Y yo pongo Hi No A little bit But M Y ahí me quedo Pero se intenta La intención Es lo que cuenta Me acuerdo que La última vez que fui a una fiesta Allá en Estados Unidos Estaba hablando con un chico Y Hablaba solo en inglés Hermano Estuve hablando con él Como por Una hora Hermano Yo no sé cómo Yo no sé De dónde me salió El inglés Que ni siquiera sé Hermano Yo No sé No sé No sé No sé No sé Hermano Yo Me truqueo Demasiado Cuando quiero hablar Con gente Y hablan en inglés Yo I am latina Y su Candela No Hermano Yo soy terrible Se lo juro Se lo juro O sea Para hablar con chicos En Estados Unidos Lo intento Lo intento Hermano Yo estoy como Hi Hi You look It's so pretty Ay No Ay No It's so funny No Bueno Si me pongo a hablar Se lo juro La verdad Yo soy bilingüe Me tomo Algo por ahí Bilingüe Ahora si Paso a dejar Algunos saluditos Para María Paz Rivas Lima Otro saludito Para Jared Ticona Saludito doble Para dos niñas Que me pidieron Por Instagram Primero Para Laura Valentina 8608 Y otro Para Victoria Rojas 630 Un saludito Para Manuel Aguilar Y ahora si El último saludito Es para Linda Burgos Espero que les haya gustado El video babies Y no olviden Que si quieren aparecer En el próximo En la parte de los saluditos Solamente deben dejarme Su comentario O hablarme por Insta Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!